bueno aquí vamos a empezar de nuevo el vídeo de la cajita brujitas 2 y no es una sola caja van a ser dos dos cajas y dos vídeos bien nos acompaña esta yucarín a veces le trajeron algo los papeles, los registros para lo que tienes que pasar no creo que así lo haya dejado este acomodado este shadow o mats para quien entienda amanda aquí está como lo dejó esta los chequeos de la aduana de aquí de méxico porque ya saliendo de trance no hay problema vamos a ver si hay que hacer lo único bueno que hicieron los de la aduana de méxico es poner a la mejor que es el sanzler juan alter cual humus nada humus ya chapeo falta la sor juana santa la que esta en junta para que no este sola esta y se iban no hay nada es aquí un un unas toallas iba a decir cosas mas son toallas y dudo que lo habrian utilizado mas mas bien van a estar ahí de recuerdo es esta LALA este agafo amítico del ALA listo vamos a ver otra prueba no la ubico si la he visto vamos a estachar no he visto creo que la del linaje esta mas 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 suki no la ubico ahi esta vamos a ver vamos a ver no hay que coberla pero tantos que salen ah esto es para palote palote como para el para el raton una base para el raton pero no creo que lo utilice va a estar mas guardado ok que pasa vamos a ver esto h save acepto infinity infinity brocoli ok acá esta otra 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 de save aqui esta asociado bueno no se mucho de que esten asociados ya despues ya despues mira ah aqui las dejo ah la chica miren miren la la que tiene un monton de katanas despues despues haremos un botin lo que si nos es y si fue aduana o fuiste tu que las abrio no se da igual que altero aqui si tu lo manipulaste eso fue aduana a ver si no se le se les escapó otra cosa una pistola o cosas esta esta la chica otro chica pistolas hasta tomillo no te gusto no te gusto dice que te gustaban lastima lastima que no trae todas esas armas estaria aqui o si no esta ahi bueno ya veremos no se este no se si este se va a quedar conmigo o se va ahi con con la ACO o con Lotte o con Amanda no se ya me diras después otro filma que es video maker de Overwatch no se si no se si lastima que hubieran puesto un un holograma del logotipo de Overwatch hubiera estado padre ahi uno de Blizzard ojala saquen una ojala saquen una con el traje de Nova Nova es un personaje de Starcraft que utiliza Widowmaker de skin o esta Keolin o la otra de cabello rojo esta ah 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 esta esta no se si tu se volviste asi o bueno no se ah se volvieron checar la otra ah ahora con que pasamos y no se si se ve mejor con foc? no si se ve mejor con foc mmm son pulseras o no se la mejor no cual kuroneko se chapeo la huella contra el tragua lastima que chapeo la serie y este es el otro celular que queria grabar no se pudo porque mmm error ah todavía hay otro feedback mira mi casa mi casa este de seguro va con esta ah es el que trae el tejado no no o se lo vas a dar lote porque lote tambien lo queria que quiera mi casa ok pero ya deja a las waifu solas desprotegidas y lo te la salva como la echan la echan ehh y tx y 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con otras libreras otras de ahí y así y 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 el juego donde esta? no quiero... 25 dólares donde esta? y 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 tenemos a otro gargún se suena el disco suelto no no está limpio ahí está gargún y y otro juego para yucarín ahí está otro arriba y y este es para un arco y 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 ya creo que todo lo que puedo grabar en esta cosa de brujitas 2 parte 1 y 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 mi casa, ahi esta mi casa, ahi si ahora si se puede ver mejor no te quede mi casa bueno, es todo por esta primera parte de, otra vez lo repetí, de este video ya para darle fin y subirlo y empezar el segundo video ultimo adios